Llenando de ritmo y sabor a Puerto Rico con nosotros la orquesta para la calle. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido a Viva la Tarde. Cuéntame, están promocionando el tema Dime si me vas a querer. Mira, ese tema Dime si me vas a querer es un tema original de la orquesta. Y esta semana sale un tema que ya grabamos, que es un cover de Pablo Portillo. Te quiso olvidar. Que ese es el que la vamos a descargar. Sí, y cuéntame un poquito de lo que va a estar pasando. ¿Qué tienen en agenda? Bueno, próximamente vamos a estar en el pueblo de Guayanilla, en el carnaval de la gran banda. Eso va a ser el 30 de abril. Vamos a estar allí dando nuestra música para todo el mundo allí. Y el sencillo, ¿dónde lo podemos conseguir? Esta semana en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, este... ¿Están como qué? Estamos en el que está para la calle. En todas las redes sociales. ¿Y para contratación en el número de teléfono? 378-3343. ¿Y ahora nos van a poner a gozar? Por favor. ¡Vamos! Mientras ellos se organizan. Mira, pero antes. Solo en Viva la Tarde llega la mejor comedia de las tardes en Londres. Y llega también a su compromiso, como cada miércoles, Manuel Cidre viene a hablarnos sobre los temas que aquejan al país y cómo solucionarlos, porque para él Puerto Rico es primero. Primero, ya vengo con muchos chavos, muchos premios, así que mira. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Y ahora sí, nos dejamos con la música de la orquesta. ¡A la calle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dime si me va a querer, no me engañe a mi mujer, yo sigo menos contigo y siempre lo voy a hacer. Y no te puedes quejar, todo, todo te lo he dado, siempre te tengo a mi lado. Y ahora me quieres dejar. Dime si me va a querer. Para no perder mi tiempo, sabes que te estoy queriendo, conmigo no juegues más. Dime si me va a dejar. A seguir mi camino y buscar otro destino para mi felicidad. Dime si me va a querer, no me engañe a mi mujer. Yo he sido bueno contigo y siempre lo voy a hacer. Y no te puedes quejar, todo, todo, te lo he dado, siempre te tengo a mi lado. Y ahora me quieres dejar. Dime si me va a querer. Para no perder mi tiempo, sabes que te estoy queriendo, conmigo no juegues más. Dime si me va a dejar. Para seguir mi camino y buscar otro destino para mi felicidad. Dime si me va a querer. Dime si me va a querer. Puerto Rico. Rosa Lopita. Dime si me va a dejar. Dime si me va a dejar. Dime si me va a querer. Dime si me va a dejar. Dime si me va a dejar.